¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocio Vago. El día de hoy tenemos una clase muy, muy importante. Vamos a ver prepositional phrases. Sí, más sobre preposiciones, pero ahora son frases. Así que ya sabe, corra, huele, tráigase su equipo, tráigase su mochilita y todos sus colores. Tome de vida nota porque el material que tenemos por estudiar es extenso. Sí, es bastante. Así es que saquele punta a los lápices y ponga mucha atención. Ya sabe usted que la primera parte de la clase es en inglés. Es una práctica de listening. No se la brinque. Véala, escúchela cuantas veces haga falta y después proceda a la segunda parte en donde repito todo en español. Así es que comencemos. Let's get started. Shook. First, let's talk about prepositions. Prepositions are connectors. Yes, they link nouns and pronouns to verbs or adjectives. Something like this. Joe walked to the market. And here we have the preposition to. And this links Joe, what he did, and where he went. So, prepositions are connectors. So, now let's see prepositional phrases. We have a lot of them. So, we're going to go little by little. Let's see prepositional phrases with at. We have a lot of them. Like, at the age of. He was so smart that he started high school at the age of 13. He was so smart that he started high school at the age of 13. Yes, so you got it. Good. Next one. At all cost. I need a done at all cost. Oh, so terrible. Well, anyway, I need a done at all cost. So, no excuses. And not yelling, mister. That's so rude. Okay, next. At hand. With summer at hand, she's getting ready to the beach. Oh. With summer at hand, she's getting ready to the beach. Yes. She's getting ready. So, summer at hand is coming very soon. That's the point. Next. At least. We need at least $1,000 for our holiday. We need at least $1,000 for our holiday. So, not less than that. At least. Next. At the moment. Mr. Smith is busy at the moment. She said. Mr. Smith is busy at the moment. So, right now. And who knows. Maybe always. Forever. Okay. At night. My cat becomes more active at night. My cat becomes more active at night. So, you get the idea, right? Well, but these are prepositional phrases. Not just the preposition. It comes with something else. Like, at once. Let's go to see the doctor at once. Oh, yes. Something is not right in here. Let's go to see the doctor at once. You see, there is one preposition, but it's a phrase altogether. And it is important that you learn them. They are very, very common. And we have many of them. And right now, let's see more. Now, with the preposition, for. Like, for ages. We have waited for ages. Oh, my God. We have waited for ages. Like, centuries. Next, for breakfast. She always wants pancakes for breakfast. Oh, not so good, honey. Not so good. She always wants pancakes for breakfast. Well, that's what she likes, but no, they shouldn't do that. Next, for a change. Sometimes, I drink black tea for a change. Sometimes, I drink black tea for a change. Just for something different. And next, for fun. They used to cook on weekends just for fun. They used to cook on weekends just for fun. Yes, because they enjoy cooking together. And mama likes that idea. Next, for good. For good means forever. Yes, permanently. Yes, permanently. After the accident, he stopped driving fast for good. Yes. So, not more fast driving, mister. After the accident, he stopped driving fast for good. Yeah, for good means forever. Yeah, for good means forever. Just remember that. For life. Marriage is a commitment for life. Marriage is a commitment for life. Marriage must be for love and nothing else. Marriage must be for love and nothing else. So, these prepositional phrases must be studied and learned. So, that's why I don't want you so exhausted. And for that reason, this lesson is going to be continued. It is important that I give you the information that you can learn. This is not a video. You are taking a class. And for that reason, all those prepositional phrases must be studied and learned. And then, we can get more. We have many of them. So, got it? And as always, I'm going to suggest you to subscribe to this channel. You just need to click on the red button here below. And don't forget to click on the bell as well. So, you get one notification each time I have a new class. I have plenty of them. And right now, I'm going to repeat the lesson for my Spanish speaker students. And you are more than welcome to stay. You can pick some Spanish as well, if you wish. If you don't, thank you for watching and see you next time. ¿Cómo están, mis queridos alumnos? Espero que hayan visto toda la parte en inglés. Hagan su mejor esfuerzo por entender toda mi palabrería. Ahora vamos a repetir todo en español. So, let's switch to Spanish. And shook. Prepositions. Comencemos por hablar de las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Pues, son conectores. Ellos enlazan nombres o pronombres con verbos o adjetivos. Le muestro. Joe walked to the market. Joe caminó al mercado. To. Aquí tenemos la preposición que enlaza a Joe y la actividad con el mercado. Así es que las preposiciones son conectores. Enlazan personas, verbos y cosas. Pero veamos ahora las prepositional phrases. Son preposiciones, pero vienen acompañadas de otras palabras. Por eso son frases. Y déjeme le digo que son muchas. Así es que nos vamos con calma y comenzamos por ver aquellas que llevan la preposición at. Ahora le voy a decir, yo hice una selección de las más usuales y más necesarias. La primera. At the age of. A la edad de. Pero todo esto es una prepositional phrase. Toda. Es una frase. Es como si fuera una expresión. Por eso usted tiene que estudiarlas bien. Sí. Ya veo que no estoy poniendo muchas en esta lección. Porque me interesa, pues, que usted las aprenda. Si no, terminado el video, se olvidó. Créame, estudielas. Esto vale la pena estudiarse. ¿Y a qué me refiero? Al idioma inglés. Recuerde usted que hablar inglés abre puertas. So, he was so smart that he started high school at the age of 13. Oh. Él era tan inteligente que comenzó high school a la edad de 13. He was so smart that he started high school at the age of 13. En inglés simplemente dicen el número. No dicen 13 years old. No dicen a los 13 años de edad. Simplemente 13. At the age of 13. Y veamos la siguiente. At all cost. A toda costa. I need it done at all cost. Ay, qué tipo tan rudo. Sí, lo necesito hecho a toda costa, pero no por eso grites. Qué grosero. Pero no me encontré otra imagen. Pues mejor. So, I need it done at all cost. A toda costa. Hazlo y búscate otro trabajo, mi chiquitín. Next, at hand. With summer at hand, she's getting ready to the beach. A la mano, ya cerca, ya en la puerta. Con el verano a la puerta, ella se está preparando para la playa. With summer at hand, she's getting ready to the beach. So, a la mano, en la puerta, aquí, ya, mañana. Next, at least, al menos, por lo menos. We need at least $1,000 for our holiday. Ya, ese de la playa donde ella está lavando su traje, ese. Necesitamos al menos $1,000 para nuestras vacaciones. We need at least $1,000 for our holiday. At least, al menos. At the moment. Algunas se entienden por sí mismas, como esta. Mr. Smith is busy at the moment. Dijo ella con sus ojitos, así ya vio. So, el señor Smith está ocupado por el momento. At the moment. Y la siguiente. At night. Por la noche. My cat becomes more active at night. Sí, ¿verdad? Creo que los gatos. No sé, yo no sé de gatos. My cat becomes more active at night. Mi gato se pone más activo por la noche. En la noche. No lo traduzcamos, entendámoslo. At night. La siguiente. At once. Let's go to see the doctor at once. Oh, claro. Pero ya, rápido. Vamos a ver al doctor at once. De inmediato. Let's go to see the doctor at once. Creo que estoy un poco acelerada. Ya les contaré. El domingo, en la charla dominguera, les platico. So, pero eso dice aquí. At once. Rápido. Vámonos. Y ahora vamos a ver con la preposición for. La primera. For ages. Esta me recuerda a mi maridito precioso. Lo dejaba yo solo cinco minutos y me decía como estas personas de la fila. We had waited for ages. We had waited for ages. Es como por una eternidad. Eternidades. Claro, ellos están enojados. Mi marido no era enojado. Era decirme que me esperó un siglo. So, for ages. Significa por siglos, una eternidad. Eso significa. Muy común. Por favor, apréndaselas. La siguiente. For breakfast. She always wants pancakes for breakfast. Oh. Como que siempre quiere pancakes por el desayuno. No, chiquita. No, nena. En fin. She always wants pancakes for breakfast. Es como desayuno. Por desayuno. Es lo que ella quiere desayunar. Solo pancakes. O hot cakes le llamamos en México. Solo los domingos, chiquita, por favor. Next. For a change. Sometimes I drink black tea for a change. Por un cambio. Sometimes I drink black tea for a change. A veces bebo té negro por un cambio. Nada más. Así como algo diferente, ¿verdad? Y la siguiente. For fun. Por diversión. They used to cook on weekends. Just for fun. Ellos acostumbran cocinar los fines de semana solo por diversión. They used to cook on weekends. Just for fun. Por diversión. Es porque lo disfrutan. Les gusta hacerlo. Cocinar es muy divertido. Si lo hace uno con ese ánimo. Pero yo sé que no para todos. En fin. For good. Esto significa para siempre. No por bien. After the accident, he stopped driving fast for good. Yes. Después del accidente, él dejó de manejar rápido para siempre. ¡Qué bueno! Eso de andar corriendo es muy malo. So, after the accident, he stopped driving fast for good. Para siempre. ¿Aprendida la lección? Chamaco este. Next. For life. Es de por vida. Marriage is a commitment for life. El matrimonio es un compromiso de por vida. Marriage is a commitment for life. Y el siguiente. For love. Por amor. Marriage must be for love and nothing else. El matrimonio debe de ser por amor y nada más que amor. Marriage must be for love and nothing else. Usted sabe que yo le doy el material suficiente para que usted lo estudie y lo aprenda sin acabar con sus energías. Yo estoy convencida de que darle a usted el material suficiente que puede aprender en una sesión es lo mejor. Yo podría haber hecho esta clase con muchísimas más prepositional phrases, pero entonces se hubiera convertido en un video. Así es que estudie todo esto porque muy pronto tenemos la continuación. Esta clase is going to be continued. So, got it? Yes, yes, yes. I know you got it. Yo sé que usted lo comprendió. Y también sé que usted está suscrito a este canal. Y si no está, le sugiero que lo haga dando clic en el botoncito rojo que está aquí abajo. Y no olvide dar clic también en la campanita para que le llegue una notificación cada vez que yo suba una clase. Y si usted gusta verlas en orden, lo que necesita hacer es solicitar su acceso al grupo de Facebook llamado Alumnos de Inglés Fácil con Rocio Vago. El enlace lo encuentra usted en la cajita de descripción aquí abajo. Es un grupo privado, pero es completamente gratuito. Usted no tiene que pagar nada. Lo único que tiene es que solicitar su acceso y decir que usted es alumno de aquí, de mi canal de YouTube. Y allí encontrará usted los cuatro catálogos de clases. Uno para el nivel básico, otro intermedio, otro avanzado y uno que se llama para todo el alumnado. Estos catálogos son listas de mis clases, que le repito, son más de 300, en donde usted las puede ver en orden. Y enseguida, después del nombre, viene el enlace que va a abrir el video directamente aquí en YouTube. Todas estas son herramientas que yo busco para usted para lograr el éxito. Suces. Porque el camino para aprender inglés no es terrible. Aprender inglés es fácil, siempre y cuando usted recuerde. Constancia, perseverancia y amor por lo que hace. Yo pongo todo mi amor en estas clases para usted, porque es mi meta que usted aprenda inglés de una manera agradable. Que usted lo disfrute y que además aprenda inglés, pero bien, como Dios manda. Esa es mi meta, porque además yo estoy convencida, y más que convencida, de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau.